Que pensabas que me iba a morir Que sin ti yo no valía nada Me humillabas haciendo de tus alabos Que eras muy hombre y para ti yo no era nada Pero ya ves ahora soy feliz Porque estoy de ti liberada Liberada de tus celos y maltratos Liberada de tu infelicidad Ahora no tengo quien me moleste la vida Con mis amigas yo me voy a parrandear Brindemos juntas por la libertad divina Porque no somos de su propiedad Y si algún día vienes a mi arrepentido Yo te aseguro que a ti no vuelvo jamás Ahora pretendes que me olvide del pasado Y regrese otra vez a ti Pero ya es tarde de ti me he olvidado Y no quiero saber nada de ti Pero ya ves ahora soy feliz Porque estoy de ti liberada Liberada de tus celos y maltratos Liberada de tu infelicidad Ahora no tengo quien me moleste la vida Con mis amigas yo me voy a parrandear Brindemos juntas por la libertad divina Porque no somos de su propiedad Y si algún día vienes a mi arrepentido Yo te aseguro que a ti no vuelvo jamás